El objetivo nuestro desde la capacitación es dar la bajada dentro de la escuela donde estamos enseñando, en nuestro caso dentro del hospital, porque nuestra aula es el hospital, la sala de los hospitales de la madre del niño. Vamos a trabajar con lectura, con el fin de qué cosa, de poder crear en los niños, puede crear hábitos de lectura y también de que puedan ir practicando también y aprendiendo nuevas palabras, lo que inician en la lectura. Bueno, nosotros lo primero que hacemos siempre, todas las tardes, anotamos los alumnos el nivel educativo en el que están y bueno, le entregamos a la directora y ella nos asigna el trabajo por sala. Yo trabajo con nivel inicial y con los tres niveles, el nivel de GB1, 2, 3, y bueno, ahí tenemos las actividades musicales en base al diseño curricular. Nosotros damos las actividades teóricas y prácticas. La clase de música, damos mucho la parte práctica porque a través de la música nosotros trabajamos con ellos y es como que los predispone también a ellos para trabajar en la otra asignatura, ya que la situación en que ellos están un poco, digamos, están un poco en estado de tristeza por la situación que les toca vivir acá en la salud, así que nosotros trabajamos esa parte con ellos. A través de la música, hacemos música popular, música infantil, le traemos los instrumentos musicales, tocan los instrumentos, cantan, salimos al patio, lo que pueden caminar, nos vamos a la escuelita y trabajamos todos juntos y de esa manera trabajamos el espacio de música. Quiero agradecerles a ustedes, a la firma por haberse acordado, ¿no es cierto?, de esta escuela y también de pensar en los niños en situación de enfermedad porque no hay nada más doloroso que ver un niño enfermo, ¿no? y más por la vivencia traumática que significa la enfermedad, ya sea tanto para el niño como para la familia. Entonces, esta oportunidad de hacer algo por los niños en situación de enfermedad me parece espectacular. Gracias hospital, gracias doctor, gracias maestro, enfermero y todos sus trabajadores ¡Bravo, gracias! ¡Bravo!